Hola emprendedores y emprendedoras. Las inteligencias artificiales han llegado a vuestras vidas con el propósito de ayudaros en vuestro día a día. ¿Quieres crear cualquier tipo de imagen de manera gratuita y sin necesidad de tener un ordenador superpotente? Pues debes probar EstableDiffusion, un generador de imágenes que te sorprenderá. Para poder acceder a la herramienta, deberás introducir en tu navegador EstableDiffusionWeb.com. Una vez hayas accedido a la plataforma, te encontrarás con una caja de texto donde deberás introducir la descripción de la imagen que quieres que realice. A estas descripciones se les llaman prompts. EstableDiffusion de momento solo reconoce inglés como idioma y puede resultar un poco complejo. Te recomendamos usar una web como Léxica, Art para que puedas ver prompts que otras personas han utilizado y los resultados que han obtenido al introducirlos. De esta manera, podrás investigar y probar combinaciones de prompts hasta conseguir el resultado que estás buscando. EstableDiffusion te permite generar varias opciones de imagen a partir de una sola descripción. Tan solo deberás indicar en el panel de control cuántas imágenes quieres que te genere. Y por último, la plataforma propone la opción de poder subir imágenes para que las interprete y las use como base. Prueba a subir una fotografía tuya y pedirle que la transforme en cualquier cosa. Te has imaginado en la cúpula de un rascacielos dirigiendo una gran mesa de empresarios. Pues deja de imaginarlo. Si quieres saber más sobre inteligencias artificiales y todo lo que pueden hacer por ti, sigue atento a los nuevos capítulos de Iacelera.